Canopy es una célula vivienda pensada para vehículos tipo pick-up que cada vez se está poniendo más de moda. Gracias a este sistema podemos habilitar una pick-up todoterreno con un espacio suficiente para realizar una pequeña camperización. El Canopy Hard Top Canopy Camper suele disponer de un techo elevable convertible en cama para de este modo maximizar el espacio en la célula vivienda. Además este modelo dispone de una mesa plegable entre la canopy y la cabina y un toldo en un lateral fijado a la misma célula. La estructura de la mayoría de las canopy estará realizada en aluminio o material ligero que permite no sobrecargar el vehículo y hacer viable la camperización y su homologación. Dispone de una puerta trasera, ventanas y en muchas ocasiones toldo lateral. El mundo de las pick-up ofrece muchas posibilidades, no sólo en cuestión de células vivienda. Podemos homologar otros módulos como muebles compartimentados con espacio para herramientas u otros utensilios, transportines para perros o muebles específicos hechos a medida. Si tenéis pensado en realizar algún vehículo similar, comprar alguna célula o canopy o incluso hacerla de forma artesanal, os recomendamos que contactéis con Inaga Homologaciones, que son especialistas en la homologación de todo tipo de vehículos y allí donde os asesorarán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!